Bienvenidos, bienvenidas, telespectadores de Barça TV y Barça TV+. Ahora tenemos turno del KDTV del Barça contra el Caste Defense. Partido de Liga, jornada 2. Llega este partido después de perder la semana pasada contra el córner y ya ve por no hacer. Vemos la alineación del Barça. El conjunto colegue sale con Diego en portería, Aleix, Héctor Ford, Alexis Olmedo, Adam Aznou en defensa, Pau Prim, Brian Fariña y Adrián Simón en el mediocampo. Y en la delantera Arnau Pradas, Marc Guiú y Giannis Tarba en el banquillo por parte del conjunto colegue. Por parte del conjunto visitante, el equipo entrenado por Adrián Rodríguez que sale con Javier Fuentes en portería. Defensa para Mar Martínez, Paul Calvo, Héctor Domingo, Héctor Domínguez y Mario Bragulat. Mediocampo para Mario Chacón, Marc Resell y Nico Capellino. Y en la delantera Héctor Tejada, Ikerbo y Patrick. Las categorías del fútbol formativo, así que reencontrando sensaciones, el equipo de KDTB entrenado por Paul Planas. Empieza el partido, empieza el castelldefence teniendo la primera posesión de balón al KDTB desde el lado izquierdo del ataque azulgrana. En el centro, muy cerrado, segundo palo, el remate, ojo ahí en el rechace, fuera. El tiro de Alejo, llegando en el segundo palo completamente solo, el tiro, gran parada del portero. Después Arnau con el balón, ojo ahí, el pase filtrado para Adrián, el disparo, la paró. El portero Javi Fuentes, córner para el Barça, Adrián Simón, nacido en este córner, el segundo del partido para el Barça, el centro. Ahora muy cerrado, primer palo, el disparo, el rechace, Javi Fuentes de nuevo, el portero del castell. Está haciendo unas grandísimas intervenciones a este disparo, gran parada del portero. En centro, cerradito, nuevamente el balón, afuera, increíble lo que estábamos viendo. Granísima oportunidad para el Barça, el centro medido, no la saca la defensa visitante y después cuando lo tenía todo a favor, increíble. Y la cantidad de cosas que han sucedido ya, podría ser un partido entero perfectamente. Ojo ahí el disparo, fuera, el disparo de Pau Prim, rozó en un defensa y es córner para el Barça. Pau Prim el capitán, pierna izquierda, creo que rozó. Para el conjunto local, para el conjunto entrenado por Paul Planas, lanzará ese saque de esquina Arnau Pradas. Ojo ahí, el centro dentro del área, el balón dividido dentro del área, Javi Fuentes. Increíble Javi Fuentes, otra grana por él. Balón dividido en el corazón del área y el disparo de Jan Istarba y Javi Fuentes. Pau Prim, ojo, la aventura en solitario. Igualmente, el balón le dura muy poco a KC Defens. El disparo, Javi Fuentes, que ahora un poco evitó este tiro de Jan Quiles, que también ha entrado. Izquierda, el pase en profundidad. Ojo ahí, el balón puede ser mano, reclaman mano desde el sector. Tenemos acción repetida, vemos ahí si es mano o no dentro del área. Y la acción, efectivamente, que impacta en la mano de Héctor Ford. Héctor Ford, pues, Héctor Ford, Héctor Ford, central, que ha pasado por todas las categorías del Barça, desde Prebenjamines hasta el KTB. ¡Buen pase para Hugo Alba! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Hugo Alba! Pase milimétrico, espectacular. Y Hugo Alba, sin pensárselo, por fin supera al portero visitante. ¡Qué gran desmarque de ruptura! El pase de Arnau Prada es perfecto. Y después, creo que no se esperaba el portero visitante. Hugo Alba intentara el disparo al primer toque, pero lo ha hecho y ha sorprendido al guardameta. Viene por detrás Aleix del Castillo. Y habrá córner para el KTB, el décimo. El partido para los azulgranas. Son muchos córners. El equipo entrenado por Pol Planas. El córner, ojo que filtraba, que intentaba. Sacaron rápido finalmente al segundo. ¡BALO! Gol. El gol de Alexis Olmedo. El balón caído más bien al punto de penalti. Y Alexis Olmedo entrando sin que nadie lo remató. Remachó de cabeza al fondo de la red. Como mandan los cánones, hacia abajo, para que el balón no se pueda ir por encima del travesaño. Que marca el segundo gol de partido. Marcó Alexis Olmedo. Más hacia la derecha. Puede ser buena. Aleix del Castillo. Sí, Aleix del Castillo. En la frontal del área, Aleix. ¡Ojo ahí el tiro! ¡Ooooh! Era Hugo Alba. Arrancando desde banda derecha. Si fuera un carrilero, a pesar de jugar como delantero del centro. La acción individual. Y el disparo que se va directamente fuera de fútbol. En el fútbol formativo culé. El jugador con origen brasileño. ¡Oooooh! El rechace y el gol. El gol del Barça. El gol de Héctor Ford. En este córner. Prácticamente ya en el minuto 80 del partido. 3 a 0 en el marcador. Centro el remate de Alexis Olmedo, que casi marca su segundo gol del partido. Paró el portero visitante. Pero muy atento en el rechace. Héctor Ford, el capitán, marcó gol. Héctor Ford que marca su primer gol de la temporada. Y en el día de hoy es curioso. Porque si hemos destacado el papel que está por Barça TV. Cuando llegamos al final del partido. Ahora ya sí. El árbitro no ha añadido prácticamente nada. Y el KTB que ha ganado por 3 goles a 0. Goles de Hugo Alba, Alexis Olmedo y Héctor Ford. Dos 3 de ellos. En esta segunda parte. Buena victoria del Barça. Buena victoria de Paul Planas. Es el tercer triunfo en 3 partidos de liga. Para el KTB que sigue sumando victorias. Que sigue sumando triunfos. En esta temporada. Nos reencontramos en el próximo partido de fútbol base. Esta tarde en el Barça B por Barça TV. Hasta entonces.